Hola amigos de Noticel, este es su doctor Pedro González. Bienvenidos al segmento Monitor de la Salud. En este mes de marzo seguimos hablando del tema de endometriosis y hoy tenemos un tema importante que es la endometriosis y la infertilidad. Para esto tengo el honor de compartir este segmento con un médico puertorriqueño con muchos años de experiencia en la medicina reproductiva. El doctor Bracero, muchas gracias por aceptar venir aquí humildemente a este segmento con nosotros. ¿Cómo está doctor? Muy bien, gracias Pedro por la invitación, gracias a Monitor de la Salud y gracias a Noticel por tenernos aquí. Doctor, este mes de marzo estamos hablando de la endometriosis y hablamos de los síntomas, el diagnóstico, las posibles causas. Ahora vamos a hablar un poquito de la infertilidad, ¿verdad? Y cuándo es causada por un diagnóstico o con endometriosis. Pero antes de entrar de lleno a ese tema, me gustaría hablar un poquito de su especialidad. Ustedes son médicos de medicina reproductiva. ¿Qué ustedes hacen? Pedro, gracias por la pregunta porque a veces los pacientes tienen confusión. La endocrinología reproductiva e infertilidad es una subespecialidad dentro de la ginecología que se especializa en asuntos de problemas de fertilidad, pero también problemas de las hormonas femeninas. Menopausia está dentro de nuestro campo, pero más que todo las situaciones como la endometriosis también caen dentro de nuestro campo. Una de cada tres mujeres con endometriosis puede tener problemas de fertilidad y es para nosotros bien importante que el paciente cuando detecte que tiene esta condición establezca lo que se conoce como un plan de vida reproductiva. El plan de vida reproductiva es que si usted sabe que tiene una condición, puede ser endometriosis, pero puede ser fibroma o puede ser síndrome de dolor poliquístico, de que usted establezca cuándo va a tener su bebé y que esté consciente de que puede tener problemas, que podría tener problemas para tener embarazo. O sea que no necesariamente un paciente tiene que tener síntomas de infertilidad para verlo usted. No necesariamente. La mayoría de los pacientes que vemos en la clínica nuestra, en el la práctica privada, sí son de infertilidad, pero en la Escuela de Medicina, en el Recinto de Ciencias Médicas, tenemos una clínica que atiende pacientes de endometriosis que no necesariamente estén buscando embarazo. Así que las dos cosas las estamos manejando. Doctor, y un paciente que llega a su clínica y piensa, ¿verdad? Y dice, doctor, no estamos buscando quedar embarazada y no queda embarazada. ¿Cómo ustedes manejan? ¿Cómo ustedes empiezan a valorar estos pacientes? Pues es crucial, Pedro, que tengamos siempre presente que hay otros factores que pudieran causar problemas de fertilidad. Entre esos factores están el factor masculino, ahí enviamos un contagio de espermatozoides para ver cómo está el varón. Chequeamos entonces el útero, chequeamos las trompas de falopio, ahí enviamos un estudio que se conoce como un histerosalpingograma y también enviamos unas hormonas que tienen que ver con un concepto súper importante que es la reserva ovárica. La reserva ovárica, Pedro, es el número de óvulos que le quedan a una mujer a través de su vida reproductiva. Y eso es como una cuenta de banco a la cual le estamos haciendo retiros, pero no le hacemos depósitos. Y con el tiempo se va agotando esa reserva ovárica. Cuando un paciente de infertilidad llega a nuestra oficina, ya sea por endometriosis o ya sea por otra condición, esos conceptos son básicos para entonces decidir si a un paciente le hace falta un tratamiento más básico, como pudiera ser una inseminación intrauterina o un tratamiento más avanzado, como puede ser una fertilización in vitro. Así que lo primero que hacemos, chequeamos el contagio, chequeamos las hormonas de elaboración y entonces establecemos qué tratamiento le toca al paciente. Doctor, usted reserva ovárica, ¿hay alguna forma de medir esto? ¿Se mide de alguna manera? Pues Pedro, por muchos años los técnicos de laboratorio han estado buscando la forma de establecer una prueba que sea sencilla. Se utilizó una hormona que se llama FSH y estrógeno, que se tiene que medir al tercer día de la regla, pero en los años últimos, más recientemente, estamos utilizando una hormona que se llama la hormona antimulariana, que es un nombre ahí medio extraño. Pero esa hormona es bien sencilla de entender, porque cuando ese número está por debajo de uno, nos preocupamos. Cuando está por encima de uno, estamos en un ambiente más favorable para buscar embarazo y eso es básico para nosotros decidir qué tipo de tratamiento hacemos con el paciente. Doctor, esta reserva ovárica de la que hemos estado hablando, ¿hay alguna forma de medirla? Esto es una prueba de laboratorio. ¿Cómo se hace? Pedro, nosotros vamos a estar mirando unos laboratorios con unas pruebas de sangre que se hacen ahora, gracias a Dios, en muchos laboratorios en Puerto Rico. Por muchos años utilizamos FSH con estrógeno, que son pruebitas que tienen que ver con la apetitaria, pero ahora en tiempo reciente, en la última década, estamos utilizando la hormona antimulariana, o en inglés AMH. La hormona antimulariana es una hormona que se secreta en los ovarios, en los huevitos que están a punto de empezar a madurar en su proceso para emitirse, para ovularse. Y esa hormona nos da una idea de la temperatura dentro del ovario. La reserva ovárica es sumamente importante que la establezcamos, porque esto nos va a dejar saber con cuánta dificultad o cuánta facilidad se nos va a hacer buscar el desembarazo. Doctor, y este mes, marzo, mes de la endometriosis, como sabemos, muchos pacientes de endometriosis pudieran padecer de infertilidad. Cuénteme un poquito de su práctica. ¿Usted ve esto a menudo? ¿Cuán común es? Pedro, la endometriosis, vamos a estar considerando que ocurre en una de cada diez, una de cada siete, según algunos estudios hechos en Ponce por la doctora Idalí Flores, de parejas en edad reproductiva. O sea, y de ese grupo de pacientes, estimamos que una de cada tres de esas mujeres va a sufrir de problemas de fertilidad. Cuando el paciente llega de nosotros, se enfrenta a una encrucijada muy cruel, muchas veces, Pedro, porque ese paciente tiene que a veces decidir entre vivir con dolor para ir a buscar embarazo o posponer la búsqueda de embarazo para manejar el dolor. Porque, irónicamente, muchos de los medicamentos disponibles para buscar alivio al dolor pélvico crónico, como estaban comentando en cápsulas anteriores, no se pueden utilizar durante el tiempo de búsqueda de embarazo porque suprimen la ovulación. Así que es bien importante recordar que los medicamentos que supriman la ovulación, como pueden ser las pastillas anticonceptivas, los antagonistas y los antagonistas de GnRH, son medicamentos que no los vamos a estar utilizando en la búsqueda de embarazo. Esos pacientes se benefician más de ir más rápido a tratamientos de fertilidad asistida. Esa es la pregunta que quería hacer. ¿Cómo ustedes manejan estos pacientes, pacientes con endometriosis? ¿Llegan con el diagnóstico? ¿Ustedes ayudan con el diagnóstico? Entonces, ¿cómo lo manejan? Pues ese paciente, vamos a establecer esa reserva ovárica, vamos a ver cómo está el contagio de espermatozoides del esposo, vamos a ver cómo está la cavidad uterina de ese paciente. Si todos esos factores están normales y no hay ningún tipo de disminución en la reserva ovárica, no hay contagios bajos de espermatozoides, ese paciente quizá pudiera beneficiarse de tratamientos un poco más sencillos, como es la inseminación intrauterina, siempre y cuando las trompas de falope estén abiertas. Pero cualquiera de esos factores que está afectado, paciente con reserva ovárica disminuida para su edad, paciente con contagios bajos de espermatozoides o un paciente que definitivamente las trompas de falope ya no sirvan, ese paciente debe ir a una fertilización in vitro mientras más temprano mejor, porque estos tratamientos no son mágicos. Estos tratamientos lo que hacen es que aceleran la búsqueda de embarazo pero no reparan la situación. Así que mientras más joven el paciente llegue a hacer tratamiento de fertilidad, mejor va a ser la tasa de embarazo. Doctor, una pregunta. Hablamos de los diferentes tipos de tratamientos para buscar el embarazo. ¿Cuáles son estos tipos de tratamientos? Me habla uno de más sencillo, me habla uno más agresivo, ¿me puede explicar la diferencia de estos dos? Seguro que sí, Pedro. Los pacientes van a ver en la gama de alternativas tres tipos de tratamientos usualmente. Está el aumentar la ovulación con medicamentos que pueden ser por boca. Eso se llama inducción de ovulación. Está el combinar la inducción de ovulación con inseminación intrauterina. Ahí lo que hacemos es que lavamos los espermatozoides y los colocamos dentro del útero con una canulita. Y está entonces la fertilización in vitro, que es el tratamiento más sofisticado, donde damos unas hormonas inyectables por unos 11 días. Y al final de esos 11 días sacamos los huevitos afuera bajo sedación en la oficina y combinamos los huevitos con los espermatozoides, generamos los embriones en el laboratorio de in vitro, cultivamos esos embriones hasta el día de quinto y los transferimos otra vez al útero. Y un paciente que padezca endometriosis, ya había hablado que hay diferentes opciones. Pacientes con endometriosis severa, con daños anatómicos a las trompas de falopio, ¿verdad? Mucha inflamación y adherencias en la pelvis. Usualmente, ¿qué tipo de tratamiento se da? Ese paciente se va a beneficiar de la fertilización in vitro. Hay un paciente bien particular, Pedro, que es el paciente con endometrioma, que es el quiste de chocolate o esta masa de endometriosis dentro del ovario. Ese paciente es bien sensitivo a lo que decidamos qué vamos a hacer con él porque muchos de esos pacientes los llevan a salas de operaciones para bregar con ese quiste, porque el paciente se asusta, el ginecólogo que está manejando, piensa que va a estar haciendo un beneficio quitando esa masa, pero hay que tener mucha cautela porque no todos los endometriomas afectan la fertilidad. Y ahora mismo el standard of care que si un endometrioma mide menos de 4 centímetros, que lo dejemos ahí, busquemos embarazo y después con el tiempo trabajemos con ese endometrioma. Porque cuando uno remueve masas del ovario, le quita reserva al ovario. Se está llevando tejido normal del ovario también. Doctorín, en la endometriosis sabemos que hay diferentes etapas basadas en hallazgos clínicos. En el caso de los síntomas, sabemos que no necesariamente correlaciona los hallazgos clínicos y físicos con los síntomas del paciente. En el caso de la infertilidad, esto es de esta misma manera, mientras más severa la condición, más probabilidad de infertilidad o es diferente. Pues se parece un poco en el hecho de que la endometriosis es severa cuando ya está afectando trompa de falopio. Esa endometriosis va a correlacionar la cantidad de enfermedad con la severidad de la infertilidad. Esos pacientes definitivamente que van a terminar en tratamiento más avanzado como es la fertilización in vitro. Pero la endometriosis leve o moderada, que son implantes que están aquí y allá en el peritoneo, en la cavidad pélvica, esa endometriosis es bien enigmática, Pedro. A veces nos raja la cabeza por qué este paciente con poca enfermedad no tiene embarazo. Y pensamos en el mundo de la endocrinología reproductiva que hay una sopa inflamatoria que está dando vueltas por dentro de la pelvis y esa sopa inflamatoria creada por la endometriosis leve, se mete dentro de la trompa de falopio y crea una disfunción del ambiente que debería estar disponible para que haya la fertilización dentro de la trompa. ¿Y cuán efectivos son estos tratamientos, doctores? ¿Cuántas veces nosotros logramos crear un embarazo, ¿verdad? O sea, asistir en una reproducción en un paciente con este tipo de condición. Pedro, como en tu campo y en el campo que tú atiendes de cáncer de seno, va a depender del tamaño de la edad del paciente, ¿verdad? La edad del paciente es lo que va a dictar cuán efectivo vamos a ser. Mientras más joven el paciente llegue a las clínicas de fertilidad, mientras más temprano podamos atender a estos pacientes, mejor va a ser la tasa de embarazo. Las tasas más altas de embarazo en la fertilización in vitro ya andan por 60-70% de tasas de embarazo. En tratamientos menos agresivos, como es la inseminación intraterina, ahí estamos entre un 15% a un 18% de tasas de embarazo. Esos tratamientos, solamente hay que hacerlo múltiples veces antes de lograr el embarazo. Doctor, y ahora logramos el embarazo en una paciente que tiene endometriosis, ¿usualmente estos síntomas siguen, mejoran? ¿Cuál es su experiencia en hoy? Eso es buena pregunta. Anecdóticamente se ha descrito, y yo lo he visto, que pacientes durante el tiempo del embarazo van a tener como que un detente, como que un freno en esa endometriosis y cuando salen de los embarazos se encuentran con una enfermedad menos agresiva, menos extensa. Y tiene su lógica, porque la endometriosis es una enfermedad que depende de estrógenos, pero la progesterona como que la contrarrestra. Y cuando uno está embarazada, la paciente va a tener un ambiente alto en progesterona, y eso puede contribuir a que esta enfermedad ceda un poco. Pero con el tiempo, una vez el paciente empieza a tener sus ovulaciones regulares, la enfermedad puede volverla a estar tan severa como estaba antes del embarazo. Una vez el paciente logra tener su embarazo y lograr ya tener su hijo o su hija, ¿qué se hace entonces con este paciente? Si el paciente no desea a lo mejor tener más hijos. Pues ese paciente es el momento ideal para retomar ese plan de vida reproductivo. Ese plan de vida reproductivo, en un paciente con endometriosis, tiene que estar consciente de que mientras no esté buscando embarazo, con todo lo impactante que esto suena, debería estar suprimiendo la ovulación. Debería estarlo en pastillas anticonceptivas o en algún medicamento o algún tipo de terapia que suprima el que la endometriosis avance, como puede ser un dispositivo introterino de progestina, como son los IUD, o en la pastilla anticonceptiva. Esto es algo que a veces a los pacientes se les hace difícil entenderlo y los frustra un poco, pero así es la endometriosis. Si queremos de verdad atacar esta enfermedad, cuando no estemos buscando embarazo, debemos estar suprimiendo la ovulación para que el estrógeno no esté fluyendo en el cuerpo. Doctor, ¿y recientemente hay algún hallazgo clínico, alguna investigación clínica que se esté realizando con relación a tratamientos nuevos o tal vez métodos de diagnósticos nuevos? Pues tenemos dos campos donde estamos haciendo mucha investigación. Un campo tiene que ver con cómo se afectan las neuronas que transmiten el dolor en estos pacientes, Pedro. Pues nos estamos dando cuenta de que esa discrepancia que hay de dolor tan severo con poca enfermedad quizá tiene que ver porque hay una inflamación que no estamos viendo, que está ocurriendo en el tejido nervioso que está inervando esa área que está infectada por la enfermedad. Así que los próximos medicamentos que están saliendo en el pipeline tienen que ver con modulación del sistema nervioso de la pelvis. El otro campo grande, y estaba comentándolo con la doctora Benave anteriormente, tiene que ver con cuánto la parte psicológica y la parte emocional de esta condición maximiza el dolor. Hay un concepto fabuloso y bien enigmático que se llama la sensitización central, que es cuando un paciente no entiende la afectación que está impactando su vida. Eso crea un ambiente de exageración del dolor y se ha descrito con estudios de transmisión neuronal de que cuando uno le explica a un paciente qué es lo que está ocurriendo dentro de su pelvis, esos pacientes tienen menos dolor con la misma cantidad de enfermedad. O sea que estos estudios están analizando la respuesta psicológica del mismo paciente hacia su dolor. Eso es así. Y está ocurriendo mucha investigación a nivel de Puerto Rico, en la Escuela de Medicina de Ponce, está habiendo mucha investigación girando hacia todos estos campos de cómo un ambiente enfocado en explicar la enfermedad y cómo terapias dirigidas a modular el ambiente de estresores de esta enfermedad puede conducir a un mejoramiento en el perfil de dolor de estas pacientes. Eso es más que todo en la parte de dolor. ¿Herramientas como meditación y yoga están siendo investigadas para este tipo de enfermedad? Todas estas herramientas están siendo investigadas. En la Escuela de Medicina de Ponce, la doctora de Dariflores está trabajando en proyectos en esa área. Ya lo sabemos amigos, aquí en Puerto Rico estamos haciendo investigación, estamos haciendo historia en el campo de la endometriosis. Doctor, me gustaría que le diera un último consejo a estos pacientes que están ahora mismo pasando por un diagnóstico de endometriosis y o un diagnóstico de infertilidad. ¿Cuál es su último consejo? Pedro, agradeciendo otra vez a Noticelis, agradeciendo a tu espacio, por favor pregunten a su médico cuando tengan problemas de fertilidad tan temprano como puedan. Antes de los 35 años podemos esperarlas hasta un año para buscar ayuda. Después de los 35 años no esperen más de seis meses para buscar ayuda. Si usted no ha quedado embarazada, si lleva un tiempo buscando embarazo y se le hace difícil, pregunten, porque mientras más temprano lleguen a las clínicas de fertilidad y a su ginecólogo, más eficiente vamos a hacer en ofrecerle la ayuda para buscar expandir su familia. Amigos, ya lo escucharon. Doctor, un honor para mí tenerlo aquí. Espero que no sea la última vez. He aprendido muchísimo, he reforzado conocimiento y he aprendido también conocimiento del campo de la endometriosis y la infertilidad. Amigos, gracias por dejarnos entrar a sus hogares a través de las plataformas digitales de Noticelis y dejarnos ser tu monitor de la salud.